En el marco del proyecto Ecnosciencias, la Gobernación del Valle e Infivalle iniciaron el proceso de formación complementaria en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática para 360 niñas y 60 maestros pertenecientes a las comunidades indígenas y afrodescendientes del Valle del Cauca. El gerente de Infivalle, Giovanni Ramírez Cabrera, anunció que en la primera fase de este programa se realizará un proceso formativo de 192 horas para los maestros que acompañarán a las estudiantes. El propósito es que los maestros afiancen los conceptos básicos en las áreas señaladas, conozcan y se apropien de nuevas herramientas metodológicas y de estrategias pedagógicas de enseñanza para facilitar la transferencia del conocimiento en dichas áreas. La Gobernadora Claruroldán ha querido que dentro de la inclusión que se le debe hacer a los jóvenes en el departamento también se tenga en cuenta la capacitación para que los jóvenes se formen en áreas profesionales y tengan oportunidades laborales y oportunidades de desarrollo personal. De igual forma, las niñas y mujeres de instituciones oficiales con edades entre los 10 y 18 años, estudiantes de sexto a undécimo grado de bachillerato de municipios como Buenaventura, Cali, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago, recibirán capacitación durante 960 horas en las mismas áreas. Por eso a través de los proyectos de regalías en nociencias, por ejemplo, que está ejecutando Infiballe, se van a capacitar 360 niñas para que estas niñas tengan formación en matemáticas, en física, en tecnología y otras áreas que les permitan tener unas grandes capacidades y que puedan hacer una formación integral y que puedan presentar proyectos que con un concurso demuestren que van a tener habilidades para despertar esa actitud de poder participar y estudiar en áreas afines que les permita tener ese desarrollo que quiere la gobernadora como inclusión a los jóvenes. El programa de formación cuenta con una inversión de 5.091 millones de pesos, de los cuales 4.571 millones fueron gestionados por la Gobernación del Valle ante el Sistema General de Regalías y otros 520 millones de pesos obtenidos por contrapartidas o aportes en especie de la Universidad del Valle, la Universidad Santiago de Cali e Infiballe. ¡Gracias! ¡Gracias!